Qué linda está la mañana, hoy que vengo a salvarte Me dimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que te naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Con paz, mi decimores, este día voy a adornar Hoy por ser su quince años, bienvenidos a cantar